El Ayuntamiento de Algeciras pone a disposición de la ciudadanía la información actualizada de la ocupación de las playas de la ciudad a través de la web municipal www.algeciras.es. El delegado Ángel Martínez ha explicado que se están tomando todas las medidas para garantizar una temporada de playas seguras. Además, el EDIL ha informado que este servicio cuenta con información detallada de ocupación por tramos de las playas, así como otros datos como el oleaje, desinfección de los módulos, presencia de medusas, estado de la bandera y otras variables climatológicas. Todos los usuarios podrán acceder a la aplicación a través de su dispositivo móvil.